Muchas gracias, José. Efectivamente, sigue la salida solidaria, sigue la acción de todos los sanjuaninos, particularmente para los hermanos correntinos y ahora se suman los misioneros. Y estamos en contacto, nos visita en los estudios del canal el señor Sergio Vallejo, que es miembro integrante de la Cámara Argentina de Representantes Mineros y Proveedores Mineros en la provincia de San Juan. Sergio, me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Gracias, Turco. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda? ¿Bien? Todo bien, todo bien. Bueno, acción solidaria de parte de todos los sanjuaninos para los correntinos y específicamente en esta oportunidad organizado por la Cámara Argentina de Proveedores Mineros. Claro, CARPEN, Cámara Argentina de Proveedores Energéticos y Mineros, una cámara que se nuclea en San Juan, nuclea a empresas que están relacionadas con el sector minero y el desarrollo energético. Sí. De sus socios partió la iniciativa, particularmente del arquitecto Luis Croco, dice, che, tenemos que hacer algo, mira cómo viene, no para lo de Corrientes, no para lo de Misiones. A mí en lo personal me toca muy cerca, tengo una hija estudiando para Guardaparque en Misiones, entonces... Está acá ella justamente ahora, se está volviendo porque están de vacaciones, pero sus compañeros que viven allá mandaban videos de cómo chicos de 18, 19 años se sumaban a estas brigadas y la verdad que el esfuerzo ha sido tremendo. Vimos una lentitud total del gobierno nacional, recién lo escuché hablar a Cabandié, por supuesto no tienen los medios porque los que entendemos o estamos en contacto permanentemente con esto, vemos que hace 20 años que se viene amagando a comprar, esto lo hubiera solucionado con 5 grandes aviones hidrantes, no es mucha plata, para un país no es mucha plata. Y esto ya estaría solucionado. Sobre todo un país que enfrenta constantemente incendios en la Patagónia, en varias regiones del país. Tendrías que tener una brigada móvil a cargo de la Fuerza Aérea, no sé si me ocurre, y esto lo parás en dos minutos y no tenés que movilizar miles de brigadistas, y nosotros no tendríamos que estar haciendo esto en este momento. Exactamente. Hay gente que ha perdido todo, hay pequeños pueblos, sustancias, puesteros, animales. Bueno, el empobrecimiento, esto va a ser tremendo, gente que está décadas formando sus rebaños, de un día para el otro perdió todo, el sector agrícola, la tierra queda en mal condiciones. Bueno, nosotros de alguna manera queríamos colaborar, somos una entidad gremial empresarial dedicada al bien común, al bien del otro, trabajamos por el otro. Le pedimos a Dino Minossi, de la Federación Económica que nos acompañe, nos va a acompañar. Le hemos pedido a Pali Palacio, de la Unión Industrial, si se quiere sumar a esto. Estamos esperando la respuesta de la Unión Industrial, porque creo que unidos vamos a ser más efectivos. Bien, ¿y qué es lo que se está pidiendo específicamente? Lo que se pueda, sobre todo ropa, ropa para niños, ropa para adultos también, sábanas, colchas, almohadas, colchón, tenés un colchón. Alimentos no perecederos, sobre todo lo que sea comida, el agua lo puede resolver el ejército, pero por ejemplo comida es lo más difícil, Gatorade, puede ser cosas que ayuden. Vamos a parar un camión, en esto hay que destacar que el intendente de Rivadavia, Fabián Martín, accedió a una petición nuestra de parar un camión en Libertador y Cabaña, donde está la Plaza Madre Universal, que tiene espacio, entonces no te tenés que ni parar. Vas yendo a tu trabajo, te parás, abrís la ventanilla, pasás la bolsa, nosotros la recibimos, va directo al camión. Perfecto. La empresa Becher va a poner los camiones para ir hasta allá, desinteresadamente, muy bien la empresa Becher, así que entre todos vamos a colaborar con el gasoil, con el pago para que se puedan mover los camiones hasta allá, así que es una movida del sector privado para ayudar a los hermanos. Sabemos los sanjuaninos lo que es una catástrofe. Seguro, seguro. Un poquito hemos tenido un terremoto y creo que nos debemos. Seguro, seguro. ¿Durante cuántos días va a estar este camión ahí? Bueno, vos decías específicamente que la gente puede directamente ni siquiera bajarse del auto, pero todos aquellos que quieren llevar, más allá de alimentos no pereceros, otros elementos, ¿lo puedo hacer? Sí, por supuesto. Por ejemplo, ropa, colchones y todo eso. Ropa, colchones, alimento para animales, capaz que decís tengo una bolsa de alimentos para perros, tengo una bolsa de forraje para los animales, no sé. Claro. La gente verá qué puede dar, ropita para bebés, ropa para niños, calzado. El calzado tiene que haber sufrido muchísimo porque si la gente ha estado apagando los incendios, seguramente calzado se va a necesitar, zapatos de seguridad. Pero no hace falta que sea algo que, a ver, no cosas en desuso. Claro, por supuesto. Demos lo que podemos dar, ¿no es cierto? Y lo que no también. ¿Durante cuántos días va a estar este camión? Dos días, viernes y... Jueves y viernes, mañana y pasado. Ajá. Si hay que extenderlo después porque ojalá que tengamos convocatoria, pondremos más camiones y lo podremos llevar. Bien, bien. Así que, obviamente, se le pide solidaridad a todos los sanjuaninos y estamos esperando entonces, más allá de la gente, la colaboración de las cámaras empresarias, como vos lo dijiste recién. Sí, hemos tratado de unir a las cámaras empresarias en esto y la verdad que la Federación Económica, como entidad madre de todas las cámaras de San Juan, nos da su respaldo y eso es muy importante. Y hay que destacar algo, el pedido viene directo del gobierno de Corrientes. Bien. Directo del gobierno de Corrientes y a pedido de la Federación Económica hemos sumado también mandar a Misiones, pero el pedido ha sido directamente del gobierno de Corrientes porque es un pedido casi desesperado de ayuda porque ya se les quemó el 40% del territorio, por ejemplo, del Parque Nacional Iguazú, perdón, Estéreo de Liberá, el 40%. Sí. Y ya han pasado el 10% del total del territorio provincial. Sí, esto, más allá de esta Reserva Natural, obviamente, que es el Parque Nacional, me parece que a nivel empresarial los empresarios van a llevar ahora décadas de recuperarse después de esta catástrofe, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes como empresarios? Yo como empresario veo un panorama tremendo. Esto se va a prestar para muchas cosas. Hay gente que va a tener que vender los campos a precios viles porque perdió todo. Hay gente que quizás tenía créditos hipotecarios y no los va a poder cubrir. Eso es una zona de catástrofe y el gobierno nacional y provincial lo van a tener que tomar como tal porque hay gente que tiene que estar endeudada con créditos para la producción que hoy no va a poder pagar, en maquinaria que se le quemó, en animales que perdió. O sea, en términos empresariales hay gente que... Mirá, me contaba hoy un amigo que compra los puntales de madera para la empresa constructora en Corrientes. Le ha hecho una compra para dentro de cuatro años con tal de ayudarlo a su amigo que tenía un asesradero que perdió los galpones, perdió las máquinas, perdió las estivas que tenía de madera, perdió los bosques de árboles que tenía. Entonces dice, mirá, le hice una compra grande que yo se la puedo hacer y que me la entregue dentro de cuatro años con tal de ayudarlo. Bueno, me imagino que eso lo vamos a tener que multiplicar por 100 en daños. Sí, sí, seguro, seguro. Y obviamente necesitamos que estén a la altura de las circunstancias el gobierno nacional y provincial también. No solamente los gobiernos provinciales, ya San Juan ha manifestado el apoyo, ha enviado obviamente colaboración, que esto hay que destacarlo, sino todos los gobiernos provinciales. Me parece que tiene que ser una movida solidaria de todo el país y obviamente el gobierno nacional estar a la altura de las circunstancias. Y el gobierno nacional, que es el que recauda los impuestos, por supuesto, va a tener que hacerse presente y que sirva esto de elección para que de alguna buena vez se forme esa gran brigada nacional para pagar incendios como lo tiene el Servicio Forestal de los Estados Unidos, el Servicio Forestal de Canadá. Ellos enfrentan incendios grandísimos, pero destinan los recursos para el sector. Y tienen los elementos necesarios y tienen la infraestructura necesaria, que es como vos decías al comienzo de la nota, esto con 3, 4 aviones hidrantes se solucionaba en 20 minutos. El foco lo agarrás cuando está empezando y lo liquidás. Ahora, después es un desastre, ¿no? Es un desastre. Y nosotros tenemos la experiencia de la provincia de Córdoba, que año tras año, en la época de verano, también pasa lo mismo. Y justamente por la falta de elementos, nos pasa todo lo que nos pasa. Córdoba, La Pampa, San Luis, en la parte del monte. Y las pérdidas, no solamente, sino las pérdidas en medio ambiente, en flor y fauna. Un quebracho, un agarrubo, son años que tardan 40, 50 años en llegar y se queman en 5 minutos los animales. Lo del Parque Nacional Iberá es realmente una catástrofe. Bueno, la sequía que vivimos nosotros acá la están padeciendo ellos de la peor manera. Exactamente. Bueno, Sergio, primero agradecerte a todos ustedes, los empresarios mineros, por esta movida solidaria que hacen para los hermanos correntinos. Y reiterar, entonces, hasta el viernes. Mañana, desde las 8.30 hasta entrada de la noche. Jueves y viernes. El viernes arrancamos nuevamente, los esperamos a todos. Quien se pueda acercar con algo, bienvenido sea. Destacar la actitud de los voluntarios, de la gente que va a ir a colaborar, que va a dejar de trabajar, que va a dejar su recreación, su tiempo de familia. Entonces, es una buena oportunidad para ayudarte. Bueno, es una movida de mucha gente. Ojalá que así sea. Una movida de mucha gente. Muchas gracias, Sergio. A vos. A vos. Bueno, muy bien. Sergio Vallejos, de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros. Obviamente, en colaboración para los hermanos correntinos y toda esta movida que se hace aquí en el departamento de Rivadavia. Colaboren, por favor, colaboren, acerquen el evento de Sope de Ceredos. Todo lo que se pueda dar para beneficiar a los hermanos correntinos que le están pasando realmente muy mal.